¡Virgo! ¡Vamos a ver cómo te va a ir esta última semana de mayo! Bueno, tú eres uno de los signos a los que me les va a pegar más duro la energía de la semana. Vas a estar muy exigente, Virgo. Queriendo que todo el mundo funcione como relojito, a tu paso. Y esto no es así. Esta semana hay que ser un poquito más flexibles en el entendido de que no toda la gente ve lo que tú ves y mucho menos nos manejamos con la perfección que te manejas tú. Bueno, ¿qué quieres? La gran mayoría somos simples mortales. Esta es una semana donde Virgo, pues digamos que va a estar de antisueños. No sueñes, realidades, no fantasías. Yo solamente creo lo que puedo ver y tocar. Esto está muy bien para Virgo, pero no necesariamente para los demás. Así que por favor, vamos a ser dulces en nuestros comentarios y vamos a tratar de no bajar a nadie de su nube color de rosa de un jalón. Porque esto puede llevar a la gente a que le caigamos mal o a que nos hagan la vida miserable y no es eso lo que queremos. Entonces ya lo sabes. La perfección efectivamente es buena, pero no toda la gente la aplicamos. Y la exigencia que tú tienes contigo mismo no es la que puedes aplicar a los demás. Ay, bueno, un poquito de flexibilidad no te va a caer nada mal. Pero bueno, en el amor para los casados. Bueno, como ya lo dije, Virgo, esta semana no seas demasiado exigente porque puedes tener grandes pleitos con tu pareja. Ante todo el diálogo, si algo no te parece, si tú sientes que las cosas se están haciendo mal, busca el momento más adecuado para hablarlo, pero hay que evitar las explosiones de mal humor donde digas cosas que no quieres decir. Por otro lado, si tu pareja es de las que sueñan mucho, si tienes una pareja que piensa a futuro con cosas que tú de antemano sabes que no se pueden lograr, no se lo digas, permite que tu pareja sueñe y pues déjate llevar un poquito, aunque tú sepas que no son cosas que son realizables. ¿Por qué? Porque no te afecta. Puedes decir un simple, sí, mi amor, vamos a ver si es que se puede lograr. Tan, tan, pero no te pongas a ver. ¿Y de dónde? ¿Y cómo le vamos a hacer? Ay, no, realidades, no fantasías. Hay que evitar eso al mil por ciento. Otra cosa que hay que evitar con la pareja son los comentarios con la familia, de cosas que la familia, pues, no debería de saber. Pero tenemos un virgo que luego dice, pues, sí, lo dije. ¿Y qué? ¿Es cierto? ¿Dije una mentira? No, yo dije lo que es. Hay que tener mucho cuidado con esto esta semana. Porque tu pareja se podría sentir muy ofendida de que tú andes por ahí comentando los problemas que tienen ustedes de pareja, con la familia, o con los amigos, que es tantito peor. Entonces, los casados esta semana traten de ir al ritmo de su pareja y eviten querer que su pareja vaya al suyo. Un poquito de paciencia, un poquito de comprensión con la pareja, un poquito de flexibilidad, te puede llevar a tener una muy buena semana en lo que es tu vida de pareja. Y bueno, los solteros no se me quedan atrás, ¿eh? En el amor para los solteros, ustedes van a estar también muy exigentes. A cualquier persona que esté detrás de ustedes le van a encontrar defectos, los tengan o no los tengan. ¿Por qué? Porque ustedes ven lo que otras personas no vemos. Esta semana trata de no decir las cosas de una manera fría. Volvemos a lo que les dije a los casados. ¿Qué tiene? ¿Es cierto? No dije ninguna mentira. Bueno, recuerden que los seres humanos, a pesar de que todos decimos, ¡ay no! Yo prefiero una verdad a mil mentiras. ¡Ay no! Yo la mentira la odio. No es cierto, mis ángeles. Cuando alguien nos dice la realidad y la verdad pura y dura, nos ofendemos. Y esto, aunque se nos digan las cosas de una manera dulce y pausada, cuando se nos dice la verdad generalmente nos molesta. Y esta semana Virgo tiene que cuidar mucho este tema de decirle las verdades a la gente. Y los solteros, si no quieren seguir solteros, vamos a evitar verles todos los defectos en paquete a las personas. Porque esta semana tal vez le vean muchos defectos a las personas, pero la próxima semana igual ya no se los van a ver. Y si ustedes ya cometieron el error de comentarle a un amigo los defectos que le están viendo a la otra persona, pues tal vez ya no acepte la persona salir con ustedes y pueden estarse perdiendo de una relación muy agradable. Así que a dejarnos la puerta abierta. Si quieren salir, salgan, diviértanse, conozcan gente, pero mucho cuidado con los comentarios a los demás, de las personas con las que estamos saliendo, o de esas personas que quieren salir con nosotros. Ya saben, la clásica que nos dice el amigo o la amiga, Oye, fíjate que fulanito o fulanita me comentó que estás guapísimo o que estás guapísima. Y ahí va Virgo. Ay, fulano de tal o fulana de tal. No, 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 olvídate. No me gusta, es que tiene algo, no sé qué es, pero no me gusta esa persona. Bueno, esta semana puede no gustarles. La que viene a lo mejor sí les gusta, pero ya se cerraron la puerta. Entonces ya lo saben mis solteros de Virgo, cuidadito con lo que comentan. Fuera de esto, pues traten de divertirse y de pasar una buena semana, porque de que van a andar muy guapos y muy guapas, eso sí, se los firman. Y bueno, en el tema del trabajo. Aquí tampoco va a ser una semana fácil si nos ponemos a ver todos los defectos de los demás. Claramente yo creo que en cuestión de trabajo, Virgo es uno de los mejores trabajadores porque se organizan bien y conocer muy bien su trabajo. Aquí el problema es que Virgo quiere que todo el mundo también conozca su trabajo y lo haga bien. En ocasiones esto en casa nos funciona, pero en los trabajos no siempre. Esta semana, Virgo, trabaja a tu ritmo, haz las cosas como tú crees que debes de hacerlas, pero no intentes influir a los demás porque las cosas se te pueden salir de control. Salvo que seas jefe, aquí sí no te digo nada. Pero tratar de influir a los jefes o a los compañeros de trabajo, pues puede resultar una pérdida de tiempo esta semana. Por otro lado, los cuestionamientos en torno a tu trabajo también te pueden llevar a tener algunas diferencias con los compañeros de trabajo o con tus jefes. Trata de no detenerte demasiado esta semana en los porqués. Evita hacer cuestionamientos duros a tus jefes y a tus compañeros de trabajo. Haz tu trabajo tú y deja que los demás realicen el suyo como mejor les parezca. Créeme que te vas a evitar un montón de problemas esta semana. Y sí, sí, ya sé, tú no le dices por mal. Aquí lo malo es que eso tú y yo lo sabemos, pero tus jefes y tus compañeros de trabajo, pues digamos que se lo pueden tomar mal. Por otro lado, te recuerdo que la energía de la semana va mucho de esas personitas que luego nos dicen es que yo no sabía que iba a pasar esto. Ay no, es que si yo hubiera sabido que te iba a herir o que te iba a meter en algún problema, pues no hubiera dicho o no hubiera hecho. Ese tipo de personas, evítalas esta semana, Virgo, porque digamos que vas a estar bastante fuerte en tus respuestas y no vaya a ser que te saque de quicio una de estas personitas y pues termines lastimándole con algún comentario o siendo demasiado radical, confrontando de frente y metiéndote en problemas. En una palabra, esta semana, tómate las cosas con mucha calma, dedícate únicamente a tu trabajo y mira, deja que la vida corra como tenga que correr. Ay tranquilo, que a ti te va a ir muy bien. Aquí de lo que se trata es de que el que tú quieras que les vaya bien a los demás, no termine generándote problemas tú a lo tuyo esta semana y verás cómo se te va rapidito y me la terminas muy bien. Y bueno, en el tema del dinero. Esta semana pensar dos veces en nuestros gastos y en los gastos que está haciendo la familia. ¿Por qué? Porque te pueden sacar un poquito de quicio el que los demás no te estén considerando o no estén tomando en cuenta que muchas veces tú dejas de gastar en algunas cosas para estar tranquilo pagando tus facturas y asegurando la comida dentro de casa o bien los pagos si todavía eres hijo de familia. Y el ver que se está gastando de más te puede llevar a ti a pensar que son desconsiderados contigo y a tener problemas también. Esta semana efectivamente hay que cuidar el dinero, pero si vamos a cuestionar a la familia en la manera que están utilizando los recursos, trata de buscar el momento adecuado y sobre todo estar de muy buen humor para que no te me vayas a enojar con una mala respuesta. Y bueno, esta semana también está prohibido para Virgo hacer negocios con la familia porque las cosas se podrían complicar un poquito. ¿Por qué? Porque a Virgo le gustan las cosas correctas y claras. Y muchas veces cuando tratamos con la familia, pues no hay la claridad que Virgo necesita. Así que si puedes evitar las sociedades con la familia, mejor. Y ya pues de la energía de la semana, pues acuérdate que hay que tener mucho cuidado con los aprovechados. No te me dejes engañar, cualquier decisión que tomes, que sea una decisión bien pensada y cualquier cosa que tengas que firmar, hay que leerla dos veces. Cuando hablo de no dejarnos influenciar por terceras personas, me refiero a no creer en recomendaciones. Confía en lo que tú ves, en lo que tú crees. Y vas a ver cómo la semana se te va a ir muy bien también en todo lo que es el tema económico. Pero eso sí, ¿eh? No me corras riesgos. En el tema de la salud, aquí sí vas a andar muy ansioso, Virgo. Por eso es tan importante que trates de cuidar tus niveles de estrés, que trates de no relacionarte con gente complicada, que trates de no querer que los demás hagan lo que tú quieres que hagan, para evitar que suban tus niveles de estrés y esto te lleve incluso a enfermarte. Si esta semana te quieres ahorrar acidez estomacal y dolores de cabeza, trata de no alterarte, trata de evitar situaciones de tensión. Come adecuadamente, no me comas irritantes esta semana. Evítame las bebidas alcohólicas, todo lo que sean sustancias que te alteran de alguna manera. Y busca comer sano y busca también rodearte de personas agradables. Tratar de comer cosas sanas, ya sabes, ensaladitas, frutitas, nueces, y todo tipo de cosas que no te caigan muy pesadas al estómago, pueden ser de gran ayuda esta semana. Pero sobre todo, a cuidar tus niveles de estrés. Y cuidado con los excesos de todo tipo, te incluyo el del trabajo, ¿eh? Porque puedes estar más metido que de costumbre en el trabajo. Y te recuerdo que el cuerpo necesita descansar. Así que a cuidarte. En el tema de la familia y de los amigos, en este tema, como ya te decía, vas a estar muy exigente con la familia, sobre todo queriendo que marchen todos derechitos, y esto te puede causar muchísimos problemas. Así que ten cuidado. Si tú ves que la persona ya se va a poner a discutir contigo, si tú ves que la persona no está de humor calladito, te ves más bonito esta semana. Por otro lado, es una semana en la que puede haber algunos problemas familiares, entre familiares, no precisamente contigo. Trata de no tomar partido, Virgo. Incluso para conciliar, corres el riesgo de salir tú con todas las culpas del problema. Así que mantente alejado de los problemas familiares, salvo que no te quede de otra. Pero tanto con amigos como con familiares hay que cuidar mucho lo que decimos. Ay, bueno, ¿qué quieres? A ti te gustan las realidades y te choca una persona que sueña demasiado. Pero a la gente nos gusta soñar. Y si el que sueñe un poquito la persona no te afecta, déjalos soñar. Y asegúrate de tener una magnífica semana. Estamos cerrando el mes de mayo. No te lo hagas pesado. Esa semana date un tiempo para reflexionar acerca de qué es lo que te está molestando. Qué es lo que puedes hacer al respecto para sentirte mejor. Pero evita enojarte. Eso te puede hacer la gran diferencia entre una magnífica semana y una semana que la vas a sentir más pesada que si tuvieras 10 kilos de piedras en la espalda. Pero bueno, mis angelitos, yo hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis angelitos. Si les gustó el video, regálenme un like. A mí me ayudan muchísimo con esos likes. Porque YouTube deja que me vean más otras personas y para ustedes son totalmente gratis. Si quieren ayudar más a la abuela, aquí no se les pide que le den dinero a la abuela. No, no, no. Aquí es más sencillo, mis angelitos. Compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en todas sus redes sociales y la abuela les quedará profundamente agradecida. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, que este canal yo sé que les va a gustar. Pero bueno, mis angelitos, ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Que tengan un cierre de mes lleno de alegrías y de bendiciones. Mil gracias por su tiempo.